Música Señores traigo un corrido de mi estado de guerrero Se trata de dos hermanos que al panteón ya los llevaron Se encontraban en un baile Música Donde los acrimillaron Música Se acercaron a una dama para invitarla a bailar Música Les dijo no bailo con mi uno Porque soy mujer de hogar Y váyanse retirando Música Porque mi esposo aquí está Música Se sintieron ofendidos y a la fuerza la sacaron Que se levanta el marido con una pistola en mano Y empezó a disparar Música Matando a los dos hermanos Ahí quedaron los cuerpos Nadie los fue a reclamar Música Resulta que estos compitas Venían pues de Michoacán A buscar mujer bonita Música Y fíjense a donde van Música Ya con esta me despido Ahí les dejo este corrido Música Que les sirva de experiencia A los que se sienten vivos No les vaya a suceder Música Lo que les pasó a estos tipos Música 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 Música